qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí estamos grabando este vídeo porque ya llegó la actualización tienes que ir a la google play store oa la app store en en ellos digo en hay como se llama el sistema operativo de apple bueno en tu iphone vas a la app store oa la google play store y descargas la actualización realmente este vídeo solamente es como para avisarles no que ya está la actualización con esta actualización no solamente cambia ya el fondo de la de la lobby sino que pues ya se están aplicando los cambios de los bufeos y nerfeos si quieres saber cuáles son tengo un vídeo en donde explico los bufeos y los nerfeos por ejemplo alguien dijo que la surface ahora ya va a ser meta cuando en realidad solamente le bufearon el cargador que te cambia a ráfaga de cinco balas entonces sí si tú eres de los que no se acomodaron con este cargador entonces el bufeo va a ser este intranscendente para ti ahora este lo primero que vamos a hacer es reclamar todas nuestras skins que nos ganamos por ver el directo este hasta me acusaron de click bait y la verdad si me molesto pero aquí les voy a demostrar que se pueden sacar le vamos a dar al botón déjame preparo para sacarle captura a los épicos ahí está la paro mira si no tienes una paro épica pues ya si viste el directo pues aquí la aquí ya tienes una nueva para también el asfalt y la locus ese vídeo tuvo mucho éxito porque nos volvieron el las recompensas 1400 créditos y ya tenemos más créditos para tirarle a las cajas el miércoles vamos a abrir cajas de hecho para no hacer tan largo aquel vídeo este vamos a abrir unas cajas ahorita vamos a ponernos la skin de del mercenario 5 te enseño las que tengo aquí está el del aniversario mi primer skin épica que regalaron recientemente este fue por jugarla la champions en la fase de equipos del 2021 esta fue del pase de batalla fíjate que el mercenario 5 no sé por qué a mí se me hace de los mejores personajes esta skin se me hace como de categoría azul pero pues ellos dijeron vamos a hacer lo que sea morado es decir épico y bueno no es el mejor mercenario 5 que tenemos el rojo pero bueno es gratis y ya poco a poco tenemos de todos los colores iba a decir falta un rosita pero aquí hay una rosita y tenemos uno morado uno verde aquí hay otro rojo con azul poco a poco ya tenemos todos los colores este pues es que hay varios varios skills de mercenario 5 que no tengo inclusive hay uno amarillo gratis de hace del primer aniversario que no tengo y que si podría haber tenido de haber visto el directo en aquella ocasión creo que fue por la champions este vamos a ver fíjate soy de la región américa y nos van a meter blitz en en el torneo entonces no estoy seguro de que va a contar para arranque lo va a ser pero no sé si 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 vaya a ser fácil reclamar las las sin coronas este mira aquí por comprar el por 400 cps por comprar el como se llama en eso el hito premium un purificador épico y vamos a ver la esquina fíjate que yo había dicho que era como de madera cuando la vimos en la foto pensé que era de madera tallada pero no es como cobre porque tiene reflejos ahí en un acabado metálico a lo mejor no es el que más llame la atención pero pues si te pones a pensar que ya tenemos la skin de oro de platino esta de cobre pues como que ya le añade ese ese extra no y aquí es en donde se obtienen también mira yo no recuerdo pero es que este no es gratis con razón aquí está el gratis el cupón de plata gratis y el cupón de oro gratis con razón yo decía yo nunca he recibido cupones de bronce por jugar el torneo pero es por eso porque aparecen para el premium este es el emeote del mvp con una kilo no y ya eso es todo el chiste y tu cupón para para girarle por los cps gratis que nunca me ha dado nada este que más vamos a hacer ah vamos a la tienda y le tiramos yo no sé si viste salió esta caja en donde está la la patineta legendaria pero aquí está vanguard y a lo mejor no es la skin más chula pero pues a los 10 te da un garantizado son 9 épicos entonces pues vamos a darle un try vamos a ver si nos regala la skin de vanguard en esta en ese garantizado y le tiramos por 10 cupones de plata hoy me había asustado este no es el épico ahorita viene el épico a ver ay pura basura pura basura y nos da 40 créditos bueno pues el intento se hizo tenía que intentarlo pues es que solamente había un garantizado y había que intentarlo ahora esto es lo que hay en la en la tienda en el tablero de la suerte un asbol épica que la verdad está más chula el asbol roja que sacamos ahorita yo sé que a la mayoría y estoy hablando del 99.99% de los jugadores activos hoy en día no le interesa esas recompensas están muy chafas esta CBR tiene ahí un patrón creo que es como del calendario azteca ¿no? y que fíjate que los que apreciamos la cultura azteca la verdad es que quedó muy chafa y se supone que ahí está el mismo patrón esto está buggeado ¿no? aquí dice que es azul y es verde la M4 LMG y fíjate yo sé que no estás interesado pero si juntas por lo menos 400 giros y por ahí un día nos sorprenden con una skin de personaje aparte del arma épica este podrías tirarle y no tener que esperar a ver comerciales para obtener la skin y luego al final no la obtengas porque no te falta porque te faltaron giros entonces podría comprarlo todo tengo tengo muchos muchos dineros como se llaman las fichas estas pero le vamos a girar 400 veces solo por ver si nos sale la el asbal épica y lo que nos falta pues lo compramos con lo que tenemos ya está la M4 LMG entonces yo diría que tuvieras ahí como de respaldo mínimo 400 giros porque con los 400 giros si no te lo regala las fichas te alcanzan para comprar todo lo que no te salió en la tienda más bien lo que no te salió aquí en el en el sorteo ya lo buggeamos si quieres buggearlo muévele así ni me di cuenta ya como ya tengo muchas fichas para comprar las cosas de la tienda ya ya ni me fijo con cuántas empecé pero con 400 giros terminas en positivo compras lo que te faltó en la tienda y te va a sobrar te van a sobrar fichas 720 créditos esta parte también es importante porque también si tú aspiras a tirarle a la caja vamos a darle los giros mientras el próximo miércoles van a venir cajas nuevas en la tienda de créditos y si te interesa algo de lo que salga en las cajas pues aquí hay créditos extra o te van a salir créditos extra por tirarle entonces no sé por ejemplo digamos que te faltaron 5000 créditos para completar un tiro no pues le giras este cinco veces que serían mil giros otra forma de verlo de obtener créditos es yendo al en donde dan las fichas de élite ahorita vamos para allá ahora me dio 945 créditos que nos viene bien aquí le le damos reclamar se me olvidó para las fichas extras entonces no lo dejes en saco roto porque si un día nos sorprenden con una con una skin de personaje que la verdad es que en el historial de aquí de la del tablero de la suerte pues te voy a decir que la mayoría de las skins son chafas pero te puede llegar a interesar vaya si eres como yo no que reclama todo lo gratis y que le dejaste dejaste de ver anuncios porque lo que sale en la en el tablero de la suerte están bien chafa ahora te iba a mostrar en esta parte aquí en construcción de recompensas pues yo ya tengo 38.842 como para comprar cualquier cosa pero ya lo tengo todo nada más estoy viendo si salió alguna nueva temporada fíjate que cuando salió la construcción de recompensas yo dije cuando metan una temporada de las que no tengo lo voy a comprar todo y un día se me ocurrió ver este un video en donde decía todas las recompensas de ranker desde que empezó el juego y resulta que metieron en ese video las primeras tres temporadas de ranker en china y empezó en el año 2021 pero resulta que en la temporada en la season más bien en las series one en las series 1 2 y 3 metieron recompensas diferentes a las que tenemos aquí en la global en la versión global entonces resulta que tenemos las mismas recompensas a partir de la temporada 4 del 2021 entonces como que ya perdí un poco las esperanzas de que nos manden unas recompensas porque esto lo mandan igual a la versión de china la versión de garena y pues entonces ya seguramente nos van a meter la temporada 3 del 2023 pero no las están quitando cada que llegas a leyenda las siguientes partidas que juegues a donde llegaste a leyenda si fue en BR o en MJ te va a dar fichas entonces como no las están quitando pues te da tiempo de ir comprando las recompensas ahora también si te faltan créditos aquí dan 200 dan 500 créditos por cada 200 podría obtener por cada mil fichas 2.500 créditos entonces tengo que multiplicar 2.500 por 38 pues estos son muchos créditos ahí puedes obtener más créditos y a la caja a la que me refería pues obviamente es aquí ahorita dieron las recompensas de de vanguard y aquí está el ruin en esta otra caja está este el f rachinko entonces si te interesa estas recompensas van a quitar esta caja para el miércoles a las 6 de la tarde hora de méxico y van a poner nuevas cajas después del reinicio del servidor cuando empiece la temporada que más que más quería enseñarles a ver vamos a ver reclamamos esto y ya no ya nada más nos falta un día para reclamar la el cupón dorado esto es por si te faltan mira aquí hay experiencia si no has llegado al nivel 50 del pase de batalla a los desafíos diarios que ya es una pequeña ayudita 2500 de experiencia y estos desafíos de aquí que todos te dan experiencia en este reclamamos nuestras fichas reservamos esta tiene a mira la skin de vanguard de la caja de créditos y la skin de ruin dos boletos de protección para jugar ranques que va a venir bien para cuando empiece para cuando reinicien los rangos y esta caja nos la van a dar hasta mañana entonces vamos a abrir cajas hasta mañana vamos al armamento te dije que íbamos a abrir cajas a miraban primero vamos a abrir estas no alcanzamos a sacar 15 cajas mira si nos dio la m4 el mg que no me hacía ilusión pero la peacekeeper del traje aéreo y hay créditos no esta es la que vamos a abrir hasta hasta el miércoles porque nos van a dar cuatro cajas extras esta la vamos a abrir cuando necesitemos créditos a ver igual estas los premios de consolación cuando nos abandonaban la bomba graffiti vamos a tirarle a esta nos salió reajustadores esas son las plaquitas azules y por aquí vi otra cosa a el el desesperado y nos dieron 280 créditos ah mira aquí está la caja de capitán park y de operaciones especiales cuatro te digo que esas cajas caja de créditos excepcional lanzamiento especial guerra de clanes esas las vamos a abrir te digo que cuando necesitemos créditos caja de créditos excepcional vamos a abrir las de las del torneo tengo 89 no alcanzo a ver las letras sobre todo por el nos dio el la tarjeta de visita no 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 lo pude alcanzar a leer nos da piezas del emote ah pero son de emotes de tempor de si de temporadas pasadas y vamos a ver si podemos fabricar alguno a mi me gustaba mucho el de la caja roja el de las skins rojas mira 1030 créditos mira submarinista ya lo tenemos y nos dio 20 créditos esto si estuvo chafa esta también también ya lo tenemos 20 créditos ahora esta ay no nos fijamos en que cuáles son las armas que nos dieron hay 5 snipers las armas meleno nos dieron para la tundra artex 50 hdr xpr y outlaw escopetas no ah no es ametralladoras ligeras holger 26 rpd y m4 lmg estos son fusiles de asalto la ffr la drh la peacekeeper la hbk la m13 y la m2 obviamente de esta caja más bien de esta caja vamos a sacar de las armas legendarias que ya tenemos de la AK 47 que nos faltó y de la m4 a estas son para escoger arma y después reviso que armas son las que quisiera sacar con el camuflaje el opale sense ots pdw ppsh striker cbr4 rus y lapa me cuesta trabajo alcanzar a ver las letras tú las lees mejor que yo jack 12 y hs 21 26 pistolas tenemos dos la lcar y la mw11 y ya nada más nos quedan estas que son los tiradores la spr y la mk2 caja de créditos excepcional ya es todo lo que lo que tenía para abrir mañana cuando juntemos vamos a ver si nos sale el minotaur y creo que ya es todo lo que quería mostrarles hoy que realmente era ya está la actualización antes de que empiece la temporada te sugiero que descargues esta parte de aquí para que puedas jugar ranked y además los mapas por lo menos porque si tú empiezas la temporada el miércoles y te interesa jugar contra los bots la partida igualada necesitas tenerlo ya descargado porque si te pones a descargarlos aunque le hayas aceptado el bot y te digo porque ya me pasó precisamente cuando empezó esta temporada me puse a descargarlo y llegó un momento en donde se fue y me dejó ahí descargando los recursos no alcancé a descargar lo que me lo que me pedía para jugar de hecho yo creo que ya había terminado de descargar pero el bot no le daba a iniciar la partida y entonces el primer día del reinicio de rangos ya no jugué mi rank ok y pues yo llegué al nivel 134 o sea que tengo dos días para llegar al nivel 200 no te creas no voy a viciarle para llegar al nivel 200 pero pues si te digo juega los eventos para que este sea más fácil llegar al nivel 50 porque ya queda un poquito menos de dos días gracias por acompañarme gracias por ver reciban todos un saludo les deseo suerte a todos nos vemos al próximo bye